¿Por qué estudiar psicología en Estados Unidos? Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio fascinante de nuestro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos de ustedes podrían estar considerando en este momento. ¿Por qué deberían aventurarse a estudiar psicología en Estados Unidos? Sabemos que es una pregunta que ronda en la mente de muchos, así que prepárense para descubrir algunas razones emocionantes y perspectivas frescas. Imagínense esto. Está sentado en una de las aulas de psicología más renombradas del mundo, rodeado de profesionales apasionados y con acceso a programas que son reconocidos en todo el planeta. Esto, mis queridos oyentes, es solo el comienzo de las ventajas de estudiar psicología en Estados Unidos. Educación top notch. Primero y ante todo, Estados Unidos alberga algunas de las mejores instituciones educativas del globo. ¿Qué significa esto para ti? Significa que tu viaje académico será una experiencia inigualable. ¿Podrás empaparte de conocimientos de programas de psicología que son aclamados internacionalmente? Sí, esos que despiertan la curiosidad y te dejan con la boca abierta. Aprender de los maestros. ¿Quién no quiere aprender de los mejores? En Estados Unidos, tendrás la oportunidad de absorber conocimientos de profesionales destacados en el campo de la psicología. Imagina las historias que podrías contar después de una clase magistral de uno de esos gurús de la mente. Diversidad en cada rincón. Ahora, hablemos de algo que realmente hace que la experiencia sea única, la diversidad cultural. En Estados Unidos, te sumergirás en un crisol de culturas, lo que no solo hará que tus días sean emocionantes, sino que también ampliará tu perspectiva. En psicología, entender diferentes trasfondos culturales es como abrir una puerta a un mundo más amplio de comprensión humana. Experiencias que enseñan. ¿Quieres más razones para empacar tus maletas? Aquí va otra. Las oportunidades de investigación y prácticas profesionales. En Estados Unidos, no solo estudiarás de libros, sino que también podrás poner en práctica lo aprendido. Con acceso a recursos avanzados y la posibilidad de involucrarte en proyectos innovadores, tu desarrollo académico y profesional será un viaje de descubrimiento constante. Puertas abiertas a lo grande. Finalmente, obtener tu título en psicología en Estados Unidos no solo es un logro académico, es la llave para abrir puertas a oportunidades laborales emocionantes. El prestigio de las instituciones estadounidenses es como un sello de calidad que puede impulsar tu carrera tanto en el país como a nivel internacional. ¿No es emocionante pensar en las posibilidades que se abrirán para ti? Ahora, queridos oyentes, déjenme lanzarles una pregunta. ¿Qué aspecto de estudiar psicología en Estados Unidos les intriga más? Es la educación de alto nivel, la diversidad cultural o las oportunidades prácticas. Queremos escuchar sus pensamientos. No olviden dejar sus comentarios a continuación y compartir sus experiencias. Y eso es todo por hoy, pero no se vayan demasiado lejos. Manténganse sintonizados para más episodios emocionantes donde exploraremos juntos el fascinante mundo de la psicología. Hasta la próxima vez, oyentes curiosos. ¡Gracias! ¡Gracias!